Bueno, la verdad que, dándole la razón de que esto es un poco un circo, ¿no?, donde Pablo Iglesias parece un payaso sin gracia, pero lo que menos gracia tiene es que lo que dice tiene bastante parte de razón, porque es que Podemos, si Pedro Sánchez no llega a acuerdos con Ciudadanos o con el Partido Popular para ser presidente de gobierno, es el socio principal del Partido Socialista, como ya lo fue cuando Pedro Sánchez gobernó. ¿Y tú crees que Pablo Iglesias se atrevería a no apoyar un gobierno de la izquierda de Pedro Sánchez simplemente porque no le han dado la piruleta, no le han dado el ministerio? Ya lo hizo en su momento y puede que lo vuelva a hacer. Hay una cosa clara, si Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno, con los golpistas y con los comunistas, Pablo Iglesias juega un papel fundamental. Estamos viendo a Ciudadanos y al Partido Popular que no quieren negociar con Pedro Sánchez, cosa que tendrían que hacer porque en estos momentos los intereses de España tienen que estar por encima de los intereses partidistas. ¿Tú serías partidario de una extensión para dejar gobernar? Yo sería partidario de lo mejor para España y lo mejor para España no es que el señor Pablo Iglesias entre en un gobierno con Pedro Sánchez y con la izquierda republicana. Entonces, ¿qué es lo menos malo? Dejar a Pedro Sánchez de un gobierno en solitario, que se le busque la vida y por, pero lógicamente con condiciones. Gracias por ver el video.